Hola gente, bienvenidos al canal de Minkooblc y como veis estamos en la parte 3 de Vanishing of Heath and Carter este juego de aventuras sobre crímenes y lo dejamos por esta parte, si recordáis el capítulo anterior en el que nos mencionaba las cartas estas que pues había un brujo que fabricaba pociones y que los lugareños del pueblo pues decidieron quemar la casa el brujo al ver este percal hizo que esta habitación o la habitación secreta se ocultara de forma que solo pasando por las puertas correctas pudiéramos entrar en ella, vamos entonces ya hemos pasado esta zona, cosa que me congratula y me gusta partes iguales y nada, con estas vistas, ¿puedo caer? no, no puedo caer, supongo que tendré que bajar ahí algún momento, ¿vale? pero vamos a ir a esa casa, ¿vale? a investigar esa casa hemos investigado esta, ahora toca aquella perfecto, luego iremos por aquí no sé si es un ascensor eso de ahí atrás, pero bueno lo miraremos, vale esta casa no sé qué utilidad tiene eso tampoco parece que tenga utilidad, ¿vale? vamos a ir por aquí el mapa he leído que te da cierta libertad en cuanto a hacer los puzzles entonces es algo que me gusta, ¿vale? es algo que está guay una puerta abierta estoy buscando a ver cuántas puertas abiertas hay hay otro camino por aquí vale, este lleva el ascensor este, ¿eh? de acuerdo no está mal saberlo vale, pero no funciona, no funca vale, tendremos que bajar de alguna de otra forma vamos a ir a la casa esa, investigamos un poquito y si no avanzamos por el camino que está entre las dos casas, ¿de acuerdo? eh, yo creo que aquí va a haber algo si no, pues que me lo bueno, que me equivoque, ¿no? para eso estamos, estamos explorando un método de ensayo-error es el mejor y nada, la casa está muy chulo, ¿eh? a mí me gustaría vivir en algo así lo que pasa es que solitario, tan solitario no creo, pero bueno vale, vamos a ver está hablando de Ethan vale van de griff van de griff vale, si os acordáis eh amigo, vale esta casa comunicaba con la otra o sea, íbamos alternándonos, ¿vale? eh vale, está bien saberlo el durmiente por aquí hemos venido vale el durmiente quiere a Ethan Dale tiene que ser el padre o el tuyo Travis es seguramente el que fue mutilado en el tren que quería dar a o sea, quería secuestrar a a Ethan y nada estamos en la en la alcoba y aquí dirá algo de momento no entiendo nada de la historia entiendo que este hombre investiga casos paranormales y que ha venido aquí con la intención de investigar este caso, ¿vale? le escribió Ethan la carta para pedirle ayuda y este hombre amablemente pues vino y se la ofreció y ahora está investigando los crímenes o los sucesos que están pasando en este pueblo, ¿vale? el pecado proviene del corazón o de la mente me está teletransportando sí, me está teletransportando a sitios por su no admiro a los ladrones directamente no es algo que creo en la caridad yo creo en la caridad prefiero el anonimato sinceramente sí evidentemente sí vale vale vamos a leerlo ¿vale? arrastramos vemos a beautiful woman sat beside via diver vale ahora lo leeremos una hermosa mujer se sentó junto a un río una bruja se acercó y le dijo a la mujer que iba a tener un niño la mujer comenzó a llorar de alegría pero esa alegría se convirtió en miedo y no podía dejar de llorar el miedo se convirtió en tristeza y la mujer seguía llorando lloró durante meses apenas dormía hasta que el niño nació pero tanto llanto había envejecido a la mujer y ya no era hermosa cuando se hizo lo bastante mayor su hijo escaló a la montaña en busca del hogar de la bruja le pidió si podía hacer que su madre volviera a ser bella la bruja le hizo al chico varias preguntas y después de oír sus respuestas la bruja le dijo al chico que había mentido a la madre acerca de su hijo ¿cómo? la bruja le hizo al chico varias preguntas y después de oír sus respuestas la bruja le dijo al chico que había mentido a la madre acerca de su hijo el chico desapareció y la madre volvió a ser bella no he entendido del todo esta frase No lo he entendido muy bien, la verdad A mí sí será la madre, supongo Vale, nos han dejado otra nota aquí al lado Nota de la madre de Ethan Vale mamá, lo tendré en cuenta si sigues viva ¿Y para dónde voy ahora? Ahora mismo no tengo un rumbo fijo, así que vamos por allá Bien, llevamos siete minutillos Voy a intentar hacer un capítulo un poquito más largo y entretenido que el anterior Porque el anterior fue básicamente encontrar la solución de las puertas Cosa que supongo que nos gustará un cementerio Signos de lucha Varias huellas distintas ¿No hay rastro de sangre? Víctima, muerto, herido O sea, pues está herido, pues una víctima Mancha de sangre, vale, hemos encontrado una pisto Vale, aquí ha habido un asesinato, vale Vamos a investigar un poquito más Lápidas Vale Esta imagen es muy bella La verdad, muy bella Vale, ya estamos por aquí otra vez No sé lo que había hecho Pensaba que había hecho una captura de pantalla La verdad Vale, sí, he hecho una captura de pantalla Vale, a esta imagen Pues está súper bonita Y vamos a ver Nada, el estatus no tiene nada Unas piedras Parece ser que las tumbas están O sea, normalmente estos ataúdes Están bajo tierra Lo que no sé es que hacen a la altura de la superficie Y aquí ¿What? Una iglesia Qué bonita, ¿no? La imagen esta de aquí, así No sé, me mola todo el tipo de belleza que irradia este juego Está bastante guay Una puerta trasera Vale, pues vamos a seguir investigando Porque tenemos una pista Pero no es suficiente Vale, inspeccionamos Vamos a inspeccionar Cerillas quemadas Lata de aceite Vertido de aceite Mancha redonda Lámpara de aceite Vale Lámpara de aceite Lámpara de aceite Lámpara de aceite Vale A ver si encontramos en Parece unas escaleras de madera Unas ruinas Vale Y está en aquella dirección Vale Vamos a ver el torreón ese Oh, esa está abierta Ahora buscaremos ahí Oh, inspeccional Mortero, paleta Eh... ¿Qué más? Un montón de ladrillos Interrumpido Alguien interrumpió Que iban a... A enterrar a alguien aquí A... ¿Cómo se llama? Empalar Empalar, no Eh... No acuerdo Lo que se llama, la verdad Estrella vejía Vejenián Ala de cuervo Patra de gallo Cruz de nerón Pied de bruja Runa de la muerte Sacrificio a klepoz ¿Quién es klepoz? Sé yo Vale Ahora luego bajamos ¿Vale? Vamos a buscar La lámpara Por aquí no habrá nada más No Vale Tenemos varias pistas ya Ahora quiero ir al torreón No me deja ir al torreón A ver si Por el lateral Por aquí Vale La lámpara ¿Vale? Conseguimos la lámpara Vale Rotamos y la pillamos Vamos a buscar arriba Si nos deja subir No Está cortado Vale Pues estamos consiguiendo Un caso bastante interesante Estamos en un cementerio Y seguramente aquí Mataron a alguien Porque hay Manchas de sangre Y cemento Ladrillos para Pues Lapidar la entrada ¿No? Lapidar o Sellar la entrada Mejor dicho Y vamos a colocar La lámpara De aceite aquí ¿Ha pasado algo? Vale Nada Vamos a bajar abajo Eh Brocha Cubo Cadáveres de cuervos Cadáveres de cuervos Sacrificio Sangre como pintura Ritual Cuervos muertos Abierto con cuchillo Daga Visturina Baja Vale Tenemos que investigar Con qué Fue Vale Está abajo Seguro Vamos Aparte que no se ve Una puta mierda Vale Hay un cadáver Lo vemos ahí Un cadáver Y parece que tiene algo En el pecho ¿Una daga? Vale Vale Está aquí abajo Pero No vemos una mierda Así que Manilla Manilla Cuervo ¿De cuervo? Vale Vale Hay un cuervo muerto Cerca de una lápida Al lado Vale Perfecto Vale Ya más o menos Ya lo ubico Perfectísimo Pues vamos a ello Debe estar por aquí Vale Hay que fijarse Muy bien Vale Hemos visto No aquí no está Tiene que estar Por allá Tiene que estar Por aquí Porque se veía La estatua De fondo Esa estatua Se veía Vale Vale Cogemos el cuervo Y lo llevamos A la catacumba Vale Mancha sangre Yo creo que El asesinato fue ahí Pero no hay Si os dais cuenta Si os dais cuenta No hay signos De De haber arrastrado Ningún cadáver Es algo Un poco Guay Bueno Vamos a colocar El cuervo aquí Tiramos la mancilla Aplomocan chispa E iluminan todo Vale Guay Perfect Vale Este no sé Quién es Este hombre Vamos a inspeccionarlo Van der Grif Aquí Yace Mi querida esposa Ameth Van der Grif Y ahí Eso parece Latín Vale Vamos a inspeccionar Vale Fue una daga Vale Vamos a inspeccionar Casa de la muerte Que causa la muerte Herida No hay sangre Post muerte En corte superficial Superficial Hemorragia leve Rayas de sangre Herida en la espalda Hombre No me deja No me deja No me deja Rotar el cadáver No Usa atacante Múltiples atacantes Tocar Vamos a tocar Vale Colocamos la daga Aquí Y ahora vamos a investigar Otra vez Vale A ver A ver qué pasó Vale Vale Hay Uno Dos Tres Cuento Cinco Cinco Espectros Vale Si se pasa para allá Otra aquí Otra allí Vale Vale Este es el hombre muerto De acuerdo Y aquí hay Uno y dos Vale Múltiples atacantes Por lo que vemos ¿Qué pasó aquí? ¿Está llorando? ¿Dentro habrá algo? No Vale Vamos a ver Cómo ordenamos esto Ahí hay otro Ahí otro Ahí vale Vamos a este Vale Esto parece ser Antes de Encontrarse A la persona asesinada Que son dos Son las chicas Y este chico No sé quién es Puede ser el hermano De De Ethan Y este es otro Completamente distinto ¿El padre? El padre No Imposible O sea Hay tres personas Distintas Vamos a ver La última escena Aquí está ¿Veis los ojos? Lo habéis visto ¿No? Los ojos Como con sangre Tiene ojos O sea Tiene sangre Los ojos Un ritual Algo lo hicieron Vamos a ver Este de aquí Vale Esta yo creo Que es la última ¿Vale? Se abran Encima de él Y la mata La mujer No tiene ninguna Puñalada en la espalda Y aquí Tampoco Lo que sí que tiene Es en los ojos Míralo Míralo ahí ¿Lo veis? Y aquí O sea En aquella No tiene nada De los ojos Que yo haya visto No Aquí no era Este va a ser difícil Ahí lleva un farol Lleva un farol Y al farol Vale Vamos a intuir Que Las cuatro Que llevan faroles Es después De todo Así que El único Que no lleva faroles Es este ¿Vale? Así que vamos a poner Este El uno ¿No? Vale Luego Vamos a sacar Este como dos Parece que aquí Le están Obligando a entrar Tres Vale Tres Esta será la cuatro Y aquí ya la quinta Pero por lógica Porque aquí ya Debería estar muerto ¿No? La puñala Por la espalda Aunque si os dais Cuenta La daga La tenía En el pecho Vamos a marcar La cinco Y visualizar Vamos a ver Si está Todo correcto Yo creo que no Creo que no ¿Vale? Vale Esta parece que está bien Vale Esa está mal Vale Por lo tanto Aquí ya no es la dos Vale Esta no es la dos Voy a poner La cinco Sabemos que no es la cinco Pero bueno A ver La cosa es Descubrir Cuando Tiene sangre en el pecho Este No Aquí no tiene sangre en el pecho Aquí tampoco Tampoco Vale Le descubrieron Para hacer una cosa Yo creo que le descubrieron ¿De acuerdo? Paso esto Dos Tres Cuatro Y cinco Vale Vamos a ver Si es así Adormento 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 Vale Tiene su lógica ¿Vale? Le pillan Chad 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 Es tu hermano Suéltalo Vale Eso no es así Vale Aquella no es la dos Entonces Vas a ver Esta La dos Tres Vas a hacer A ver Así Vamos A ver Si A ver Así Déjame verlo Déjame verlo Vale, tampoco es Esta tampoco es la 2 ¿Es esta la 2? Es que no quedan más soluciones O sea, la última tiene que ser cuando lo matan Ahí está, Ethan Ah, le clava algo en los ojos, Ethan Se cabrean con él porque no le ayuda a cometer el asesinato En la yugular Pero el cuchillo no estaba ahí Este chaval se está librando de cada una Que flipas, ¿eh? El que duerme no debe morir Vale Resuelto otro asesinato Llevamos 2 Eh, no sé cuántos más habrán Pero se pone interesante la cosa Ya puede descansar en paz, compañero Es el padre A la mina Este es el padre Alguien quería asesinar Vale Vamos a dejarlo en la cripta 25 minutos de capítulo Hemos resuelto otro asesinato Somos los putos amos Y espero que os esté gustando mucho este juego Porque yo lo estoy disfrutando el que más Me recuerda mucho a Life is Strange Salvando las distancias Pero me gusta bastante, ¿vale? Espero que os guste Y si es así, dadle apoyo, like, comentad Sabéis que un like o comentad Ayuda siempre y motiva a continuar haciendo vídeos Y sin más, os dejo con el cuarto capítulo Que voy a grabar a continuación Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Bye!